La suerte está en todos lados. Jugá las cuatro cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. Sorteo de stands. Próximo 12 de Mayo en Hotel Catanj de Charata Chaco. No estás ahí. No te preocupes conmigo. Puedo siempre encontrar mi lugar. Hay una razón detrás. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. Último bloque de Mundo Agro y no queríamos cerrar nuestro programa sin hacer referencia a un hecho destacado que ocurrió en La Paro y donde estuvieron las cámaras de Mundo Agro. La segunda edición de Agro Mutual, organizada por el Grupo Portal, pero también con la participación de la Mutual, del Club Esportivo Belgrano de la Para. Y en este sentido tenemos que destacar que hubo varias firmas auspiciando, y por cierto, representando la actividad en cuanto a avances tecnológicos. La firma Corcereal de Villa Santa Rosa estuvo presente, la ingeniera agrónoma Carla Freide habló precisamente con Mundo Agro sobre el tema central que traía Corcereal a Agro Mutual. Presenta Cooperativa de Servicios Públicos La Para, adhiriendo al centenario de la localidad, fundada en 1958, siempre brindando servicios a la comunidad, adhiriendo a la nueva edición de Agro Mutual La Para. Ingeniera agrónoma Carla Freide, ¿Don Mario presente en esta jornada de Agro Mutual? Sí, nosotros somos distribuidores de Don Mario, en Santa Rosa somos Corcereal, y bueno, estamos acá para acompañar un poco a la Mutual Esportivo Belgrano. ¿Han considerado la participación como un evento importante, sobre todo por la masiva concurrencia de productores de la zona? Sí, siempre acá participamos justamente por eso, porque es muy importante para la zona, y bueno, para presentar un poco los materiales de Don Mario, que ya en esta campaña se han vendido muy bien, en lo que es maíz, con un híbrido nuevo que es el 2738, que ha andado muy bien en la zona núcleo, y acá se está probando como en la segunda campaña comercial que tiene, y se han hecho varios ensayos en toda la zona, un poco más al sur, también en Villa Santa Rosa, Piquillín, y acá cerca en Villa Fontana también. ¿Han tenido buenos resultados del maíz aquí en la zona, precisamente con estos nuevos productos de Don Mario? Sí, la mayoría, bueno, son maíces tardíos, todos estos ensayos que se han hecho, así que están evaluándose y pronto vamos a tener los resultados para poder verlos. Pero han sido una campaña, bueno, media complicada en cuanto a lluvia, así que se va a ver bien y a destacar cuáles son los maíces más adaptados para la zona en este año, justamente. Bueno, y los productores están sacando cuentas y se están preguntando qué hacer durante el invierno. Don Mario, ¿qué ofrece para esta oportunidad y también Corseria? Bueno, Don Mario tiene su línea de trigo, que el año pasado el destacado fue Télmix, que es el de ciclo largo y se adapta un poco más a la zona. Y ya se está probando acá en la zona de Córdoba un nuevo híbrido que vendría a ser el que, un nuevo material, digamos, que es el que va a reemplazar a Télmix. Y, bueno, calculamos que el año que viene va a salir de manera comercial, por ahora es experimental, pero se está tratando de superar siempre, digamos, Don Mario, a sí mismo. Ya que es líder en soja y también en trigo con muy buenos materiales y siempre se trata de superar a sus propios materiales. Bueno, te pedimos que recuerdes a los productores de la zona, ¿dónde pueden contactar a Corseria? Bueno, en Corseria está sobre la ruta 10 y lo puede contactar por mail, el mail es corseria, arroba corseria, sa.com.ar Y también el teléfono es 481-393, con la característica de ahí 03574. El intendente de la PARA, Mindo Marcelino Tito, junto al gobernador Schiaretti, inauguraron la repavimentación de la ruta provincial número 17, además de la sistematización de ingreso a la localidad. En la oportunidad, el intendente recibió de la provincia un subsidio por 160.000 pesos que serán invertidos en el sistema de agua para el futuro parque industrial. La PARA, Compromiso y Acción. Con esta información ponemos punto final a la presente edición de Mundo Agro. Por cierto, con toda la información en Canal 6 TV Cooperativa Colsecor, volvemos mañana. Muchas gracias por la compañía. Gracias por ver el video.